Bienvenidos amigos y amigas a una nueva cápsula de su sección Hágalo Fácil, yo soy Ricardo Mejía, presentador de su programa Al Sabor de Ellos y ese día me encuentro acompañado como de costumbre con mi buen amigo Don Ovidio Cerón, bienvenido. Un gusto Ricardo, estar nuevamente con ustedes. Qué gusto tenerlo por acá y que podamos estar trabajando siempre para llevarles a ellas a la intimidad de sus hogares, a todos ustedes, nuevos proyectos. Este día, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues fíjate Ricardo, que para este día traemos una repisa para baño. Muy bien, interesante porque es muy importante que nosotros tengamos una de estas ahí en casita. Correcto, para que ya las toallitas no anden por ahí, entonces ya están ubicadas en un solo lugar. Excelente, ¿qué le parece si vamos a ver los materiales en ese momento? Pasamos a ver los materiales Ricardo. Como materiales tenemos dos piezas de plairo de 30x30 y dos piezas de plairo de 30x49, una pieza de plairo de 32x49. Todas estas piezas son de 12 milímetros. Y luego tenemos la pintura que puede ser de su preferencia y también tenemos pegamento. Muy bien, mis estimados amigos, y una vez que nosotros ya conocemos los materiales que vamos a utilizar para este gran proyecto, ¿en qué vamos a iniciar? Pues pasamos al proceso de pegado. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!